En entrevista para Ultranoticias, el arquitecto Jorge Jiménez Campos, titular de la Comisión Coordinadora para la Recuperación Ecológica de la Cuenca del Río Lerma, dijo que ya se tienen avances significativos como el Plan Integral de Manejo de Cuenca a Largo Plazo y que los 33 municipios que conforman la cuenca en el Estado de México están involucrados en solucionar este problema regional, de tal forma que en 7 años se tendrá un río totalmente limpio con la aplicación del proyecto emblemático que será la limpieza total del río. En este sentido le preguntamos a la gente si considera posible o imposible la recuperación del río Lerma. Sí, sí es posible que se recupere porque necesitamos todos los mexicanos, todos los niños que vienen más abajo de nosotros. El río que está más contaminado, ya tiene tiempo que dicen que sí lo van a, que más que nada que van a tratar las aguas, ya sé que es imposible, más que no. Ah, no, pues sí se puede recuperar, ya no tirando basura. Nosotros mismos producimos todo eso, que ya el río Lerma huela mal y todo, ¿no? O sea. Pues si todos cooperamos, a lo mejor es posible. Todos también informamos a que contaminamos, tiramos basura o todos los desechos tóxicos. Las fábricas también, ¿a dónde desemboca? Pues al río. Tenemos mala educación, desafortunadamente tenemos mala educación porque ya vemos o hay personas que nos quejamos y nosotros mismos somos los que contaminamos. Digo que sí se puede recuperar, siempre y cuando pongan de su parte las autoridades. Nada es imposible, nada más que quieran. Hasta cierto punto ya no está muy contaminado todo por nuestra culpa, ¿no? Por tanto desecho que tiramos al río sin darnos cuenta que ahora repercute mucho en la salud. Pues las autoridades no se ven que hagan algo. A lo mejor en otras zonas de la República por donde pasa el río todavía se puede evitar que se contamine. Pero actualmente en esta zona del Lerma yo creo que ya es complicado que haya una recuperación. Aparte las fábricas no hacen nada por mantener un orden adecuado en los residuos que ellos están emitiendo y desafortunadamente ya la recuperación se ve que sea muy complicada.